En los inicios era, a veces iría a explicar que era Internet, la primera fase. Las posibilidades que ofrece Internet son de todos sabidas, pero las posibilidades hay que verlas, encontrarlas y saber aprovecharlas. Hoy tenemos la suerte de contar en Periodista Digital con Joshua Novik, director general de Antebenio, una agencia dedicada a potenciar esas posibilidades de Internet. Bienvenido, Joshua, Periodista Digital. Muchas gracias. Usted empezó con algo curioso, que empezó comercializando a través de Internet, comercio electrónico, corbatas italianas. ¿Alguna vez se sospechó que empezando a comercializar corbatas italianas podría llegar a ampliar hasta donde ha conseguido ampliar? Por la verdad que no. En el sentido, el motivo que empecé a vender corbatas de Internet es que vendía corbatas. O sea, que me gustaba Internet y las... dije, pues oye, mira, hice una plantilla y las ponía en Internet. Luego pues de ahí surgió un negocio, pero era sin querer. El hecho de comercializar portales de Internet, de ofrecerlos a anunciantes, ¿ha sido complicado convencer al anunciante, al cliente de las posibilidades del medio? Se ha tardado. Nosotros llevamos 10 años y sí que hemos sufrido los inicios. Los inicios donde... los inicios era... a veces iría a explicar que era Internet, ¿no? En la primera fase que íbamos a ser anunciantes y la primera lección era enseñarle... abrir un navegador e enseñarle Internet. Pues de ahí pues ha ido evolucionando y bueno, diría que ahora no hay... de los grandes anunciantes, es muy difícil ir a un gran anunciante y que no tenga una estrategia clara de Internet y ya es más convencerle, como en otros casos, que lo hagan con nosotros a que lo hagan. Hablaba hace un momento de SMS, que es quizá un nuevo soporte para la publicidad, ¿no? El teléfono móvil. ¿Cree que será complicado al usuario del teléfono móvil, en un país en el que hay más teléfonos casi que personas, ¿acostumbrar a las personas a que reciban inserciones publicitarias en su teléfono móvil? Es importante entender que el teléfono móvil es probablemente el medio más personal que tiene una vez. O sea, el email, sí que estamos acostumbrados a recibir muchísimos emails al día. El email es algo que está en nuestras tarjetas. Por ejemplo, mi tarjeta de visita no está en mi móvil. Mi móvil escojo a quién doy mi móvil, mientras el email, pues de alguna forma lo doy a todo el mundo, ¿no? La publicidad tiene que ser respetuosa en ese sentido, ¿no? En ese sentido que no se puede mandar cualquier cosa a un móvil. Lo que aparece en un móvil, pues tiene que ser una publicidad deseada, tiene que ser algo que realmente la persona quiere recibir, tiene que ser información. Habrá que ir a formatos que van más allá del SMS o del MMS. Entonces, creo que habrá una evolución. De hecho, el marketing, el móvil marketing es pequeñísimo. Es un mercado ínfimo comparado con publicidad de Internet, cuando la cobertura de móviles es más grande que la cobertura de Internet. Yo creo que la gran oportunidad del blog probablemente no es pensar que se va a crear un blog de grandísima audiencia, sino que se puedan crear medios que antes eran impensables. En el sentido de que un experto en monedas romanas, pues pueda crear, pues, de alguna forma su diario sobre su pequeño blog donde se habla, pues, de las monedas romanas y de, pues, toda la información relativa, ¿no? Y a todo el mundo que le guste las monedas romanas podrá acceder, claro. Ahí podrán discutir sobre este tema y que se ha comprado esta, que se ha vendido igual que ahora los blogs, que se habla de venta de dominios, venta de monedas romanas. Se vendió de una moneda romana el mes pasado por un millón y medio de euros. Y ahí, pues, podrá haber anunciantes específicos, ¿no? Anunciantes, pues, en la casa, en las lacadas de, ¿cómo se llama? Auction Houses, ¿cómo se dice? En las lacadas de subastas. De subastas.